Bailitas. Culminaron las obras complementarias para la optimización del sistema de acueductos, favoreciendo a una población de 12.000 habitantes, lo mismo que la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales. Burumaní. Bastante avanzado están los trabajos del Parque Santísima Trinidad. La construcción de esta obra cambia el entorno del lugar, con espacios adecuados para la práctica del deporte, la integración, la recreación y el progreso social. La Gloria. Más de 20.000 habitantes se beneficiarán con la optimización del sistema de alcantarillado sanitario de este municipio. La obra contó con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. El Paso. Así avanza la obra de pavimentación en concreto rígido de la vida del corregimiento de Potrerillo, permitiéndole a las personas aprovechamiento del tiempo y un mejor comercio para los productos que se cultivan en esta región del Cesar. Valle del Parque. Avanzan los trabajos para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en Los Venados. Esta obra suministra líquido a los corregimientos de Caracolí, Los Venados, Guaymaral, El Perro, Dos Veredas Más y El Vallito en el municipio de El Paso.